En Confandi, tus sueños se convierten en metas que trabajamos juntos para cumplir. Ven y conoce los apartamentos de Samán del Lago, un lugar privilegiado por la naturaleza, pensando en el futuro tuyo y el de tu familia. Ideal para ver crecer tus sueños de vivienda o inversión. De la mano de Confandi, tus sueños se hacen realidad.